Hola, hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Miriam y hoy os traigo este maquillete. Últimamente siempre que me maquillo así un poco más para fotos y tal, pues bueno y para vídeos, suelo llevar este maquillaje porque me encanta, ilumina muchísimo la mirada y es que me aficiona, me aficiona a este maquillaje. O sea, suelo cambiar un poco las sombras, igual los tonos, pero la esencia sigue siendo la misma. Los labios también, a veces pues me pongo otro labial. Y si queréis saber cómo lo he hecho, quedaros a ver el vídeo. Lo primero de todo, crema hidratante para preparar la piel antes del maquillaje. Y bálsamo para los labios. Nos echaremos un poco de BB Cream por todo el rostro. Ahora, para las ojeras e imperfecciones, un poco de corrector. Y difuminaremos con el dedo. Lo que sobra, lo extendemos por los párpados como prebase. Y sellamos todo con polvos. Cogemos una sombra marrón claro y lo extendemos por todo el párpado móvil. Y con un tono más oscuro, lo aplicaremos en la uva externa difuminándolo muy bien. A ras de pestañas, delinearemos nuestro ojo, tanto por arriba como por abajo. Y difuminaremos. Para iluminar el lacrimal, utilizaremos un lápiz blanco. Y después, lo sellaremos con una sombra perlada. Rizaremos nuestras pestañas. Y las echaremos bien de máscara. Un poco de bronceador. Y por último, un tono marrón para nuestros labios. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado, que os haya servido para tomar algunas ideas, por si queréis recrearlo. Y si lo hacéis, dejádmela aquí abajo en comentarios. No os olvidéis de suscribiros, manitas arriba para más vídeos así. Os dejo abajo en la descripción mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.